Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro capítulo de Let's Play de Zombie U Y continuamos con nuestro superviviente Después de la horrible muerte del segundo Estamos con el tercero, ya sabéis, ese chico de color Policía El vídeo anterior fuimos por dos veces a Brick Lane A entregarle, a cambiar los medicamentos de Bikram Los medicamentos de Bikram, los otros que me está marcando aquí Por combustible Llegamos, y no hizo falta por cierto, porque Bikram estaba convertido y había asesinado a su hijo Tenemos que ir por aquí Con barra, tío Tenemos que ir por aquí a la derecha Hostia, pero es que claro, tío Es que ahora las... es que ahora... Es que ahora las que no tienen tarjeta, las que son de tarjeta Las podemos piratear, tío Qué bueno, tío Tablones Ya no necesitamos tarjeta Munición, puerta Ahora nuestro pad Las piratea, tío Qué bueno, tío No marca nada, eh Vale, tenemos que bajar esta Estamos en el nivel... Aquí Aquí ya estamos en el nivel que... Que tenemos que estar Otro paso de metro Mejora de dispersión Bueno, anda Supongo que ahora tendrán que darnos todas las cosillas que perdimos, ¿no? Joder Pues está bien Esta mejora del... Del pad, eh Que... Que nos permite piratear las puertas con tarjeta Ya podemos ir a varias puertas Ya podemos coger Por ejemplo La carta de D Que hay en aquel... Aquella caseta de construcción Que está enfrente de... La guardería Del colegio Allí podemos entrar, ya Salva a la chica Bueno, será lo que se pueda ¿Hace como salva a la chica? Eso es relativo, campeón Aunque ya... Lo que dijo Prepper, tío No me frío... No me frío yo mucho de la historia, tío Me da bastante mal rollo, tío Me marca algo, eh No No sé por qué me molesto Una rata En fin Si es verdad lo que dice esta chica y tienen suministros Al menos intentaré que no mueras para que traigas algunos Por si acaso No lleves muchas cosas Si es una trampa Podrías perderlo todo Emolución de escopeta Joder, tío Pero si tiene... Hay aquí... 225, tío Así os lo digo ¿Flipáis? ¿Flipáis? Hostia, uno lo fundió, eh Lo dejáis un pierno, hostia Venga, tío Joder, sois rápidos cuando queréis, eh Hijos de puta Cuando queréis sois muy rápidos, tío Toma, munición de pistola Extraer virucida No me dejas ¿Por qué no me dejas? Ah, vale Virucida es llena Venga, toma, mina Tengo que meterme en el agua, ¿no? Vale 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 Vale, posición de pistola Que me viene de coña Pistola Joder, que bien Si acaso Y escopeta Muy bien Vamos a comernos esto Y vamos a ponerle ahí balas Exacto Vamos a ordenar esto un poco Venga, poco a poco Uy, 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 uy ¡Hostia! 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 Pedazo de mina que me acabo de comer, colega Pedazo de mina Pedazo de mina que me acabo de comer, tío Este me vio en ir por el ruido, tío Oye, se me están complicando muchísimo las cosas, eh, tío Pero sin comerlo ni beberlo, eh, tío Sin comerlo ni beberlo, tío De verdad Pero muchísimo, tío Muchísimo Vale Este hay cuatro, genial ¿Qué más? ¿Por dónde voy, tío? Tengo que subir Pero, ¿por dónde? Ah, vale, vale Vale, pero A ver Ostras, tío Contenedor Infectado Y no parece que haya nada más Mirad que yo soy, eh Munición de pistola Mirad que yo miro todo Y remiro Y tal, eh Y una vez que no miro nada, tío Me como Una pedazo de mina Como, oye, mañana, tío Pero bueno ¿Qué vamos a hacer, gente? Hay uno por aquí No tienes nada No se ve nada No se ve nada Si quieras la linterna Gua, tío Hay aquí Dios y la madre No sé No se ve, no se da su cuenta Venga Venga, moriros, tío Nosotros ya murieron Tú aguantas, eh Cabronazo Dios Qué asco me dais, tío De verdad Bájate de ahí, hombre Mira, tío, qué Desastros, eh Fue de joder Qué putasas Estoy pasando Estos están todos muertecillos Estáis muertecitos todos Pues sí Reforzada Porque Qué grande Hegedinial Cuervos Esto me parece Una puta trampa, tío Hombre, un poco de algo, tío Me venía muy bien ahora No, no, no Fuera Fuera, joder Esa escopeta es muy pepino Esa escopeta es pepinísimo, tío Vale A ver qué hay por aquí Me marca aquí detrás Tablones Requiere código Puerta abierta Y cuál sello Y el código Qué sello Cuál es Muchacho Vamos a poner eso ahí Bueno, Ana Por lo menos ahora lo que tengo es munición de pistola Tengo ese botiquín Que me acaba de dar la puta vida Qué sello Qué botiquín es Tablones Tablones, tío Dejadme darme pa' tablones Que no quiero tablones para nada Buena gana quiero yo de tablones No lo sé No lo sé, tío 0, 4, 1, 2 Vale, genial Qué hijo de puta Puta madre ¿Dónde estabas, hombre? Zardac Puto mono Pues este no lo había visto, tío A ver qué hay aquí No hay nada, tío Ah, vale Mejora dispersión Y tanto rollo para esto, tío Vale Vale, es una mejora y tal Pero es que no hay nada, tío Bueno Pues nada Nos vamos Eh, un segundo Vamos a empujar esto ¿Por qué me barca esto, tío? Ah, vale Porque cada vez que me meto un agujero se me acaba Se acaba la linterna Vale Venga, poco a poco Pues acaso voy a dejar aquí Aquí me marca Un refugio Vamos a abrir el refugio, tío Oh, qué bueno, tío Bien 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 Estoy en Iglesia de San Jorge San Jorge Vale Pues sí Vamos a tomar el atajo Hasta... Aquí El refugio Sí Vamos a guardar Y vamos a volver ¿Qué os parece? Yo creo que muy bien Bueno, a ver Vamos Tampoco tengo que dejar a gran cosa Básicamente nada Nada Porque lo que llevo Son un par de molotovs El arma Molotovs, arma, una mina Que bueno La mina no la uso mucho, la verdad No le... No es ver Mucho Vamos a Guardar Venga, anda Échate un sueñito Policeman Híjole Necesitamos un arma, tío Necesitamos Una K, tío Algo así Algo así Mantén la distancia Pueden oler a las personas normales Si están cerca Y seguro que para esos cabrones Olemos a solomillo de ternera Sí, seguramente Venga, voy a llevar esto Voy a llevar eso Voy a llevar este otro Molotov Y nada más, tío No voy a llevar nada más Venga A ver, a la iglesia de San Jorge ¿Sí? Vámonos allá Que sea lo que Dios quiera Que lo he dicho Ese pavo Ese El prepper tiene razón Me da muy mal rollito Pero bueno Nos pide ir O sea que No hay alternativa Pero Me da mal rollito Me da muy mala espina Eso de Seguramente ser una trampa Pero estoy guapo ahora Como para andar Como para andar en pie de guerra Yo con alguien Con lo bien Venga Paso 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 Dice que tengo que subir otro nivel Y tenemos que seguir Por los conductos Vamos Ábrete Por favor Catacumbas de la iglesia Hombre Qué bonito Aquí había uno dando golpes ¿No? Mira tío Este puto Parat No Es que si miro por aquí Me voy a llevar un susto Me voy a llevar un susto Tengo que poner C4 Tío Sí Qué coño va a haber Tío Joder 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 Hay aquí una mejora Tío Mejora de cadencia Disparo Qué bueno No puedo salir No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí ¿Por dónde coño Tengo que ir Tío Pufa Mal rollo Que me está dando Tío Por aquí Por aquí Buah 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 Señora déjame empatando Pues voy a sacar este Tranquilamente Muy bien No Se cayó tío Me cago en la leche Por aquí Por aquí no es ¿Cómo? Tío Tío ¿Y ahora cómo coño subo? No me da la opción de subir ¿Eh? ¿Me tengo que tirar abajo? Ah Vale Qué bien Bien, bien, bien Venga, anda Ven aquí Machote Abajo Hostia Qué hijo de puta ¿Eh? Tírate ahí abajo Hombre Hostia Van como locos Chaval ¿Dónde están tío? Y lo más importante ¿Cómo coño subimos Allá arriba? Bueno, 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 bueno Acabo de gastar aquí balas ahora de zoom normal Es que no sé si tirarme más arriba Que me suena Por arriba, tío No también Tío Tío ¿Cómo... Pues... Tío Tú Sí AD ¿aux Tío ¿Quién Deja ¿Dónde están, tío? Mirad, tío. Vale, vamos a mirar una cosilla. Por aquí no creo yo que haya nada, tío. ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Eso es lo que yo quisiera saber, tío. Tengo que ir por ahí, tío. Lo verdadero importante es cómo subimos, tío. Ya se oye la iglesia, tío. Pues por aquí no es. Es claro que por aquí no es, ¿no? Vamos a mirar por la otra parte. Vamos, muchacha, muérete, hambre. A ver. ¿Cómo nivel? Nivel 1. Pero creo que no es exacto, por aquí. Genial. Genial. Sí, tío, pero... Sí, lo que quieras. No sé qué, no sé cuánto. Pero a ver cómo llego allí, tío. Tío, pero ¿cómo llego allí? Ah, por aquí. Vale, no lo había visto. No lo había visto. La tensión. Que me puede. Me puede. La maldita tensión. Qué loco. Venga, esa escopeta. Váricida. Vale. Calabina. No tienes nada. Ah, no hay nada. Munición de escopeta. Afectado. Carne de animal. Bueno. Es que me va por aquí. Vale. La mierda, tío. Sí, ha caído abajo, tío. Sí. 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 No puedo dejar que me dé. Porque si no... Chicos de puta. Es completamente loco. Sí, cabrón. No. No. No, tío. Hola. Responde. No, 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 no. ¿Ya lo tienes todo? ¿Por qué no me haces caso? No puedes seguir jugándote el pellejo por otra gente Solo tienes que preocuparte de una persona, de nadie más Madre colega, madre tío, madre, madre, madre bendito